Buenas tardes. Bienvenidos a Español con Rosa. Mi nombre es Rosa Aguirre. El día de hoy yo los invito a que practiquemos en español. Repaso Adjetivos femenino y masculino. Frases La casa femenino. La casa de mi hermano José es blanca, bonita, limpia, ordenada. Y pequeña. Contrarios La casa de mi hermano José es negra, fea, sucia, desordenada, grande. Diga lo contrario. Número uno. La casa de mi hermano José es blanca. Lo contrario es La casa de mi hermano José es negra. La casa de mi hermano José es negra. La casa de mi hermano José es bonita. La casa de mi hermano José es fea. La casa de mi hermano José es fea. La casa de mi hermano José es limpia. Número tres. La casa de mi hermano José es limpia. Número tres. La casa de mi hermano José es sucia. Número tres. Número tres. La casa de mi hermano José es ordenada. Desordenada. Desordenada. La casa de mi hermano José es desordenada. Número cinco. La casa de mi hermano José es pequeña. Y lo contrario es la casa de mi hermano José es grande. Grande. Excelente. Repaso. Frases. El auto. Masculino. El auto de Roberto es blanco, bonito, limpio, ordenado y pequeño. El auto de Roberto es negro, feo, sucio, desordenado y grande. Diga lo contrario. El auto de Roberto es negro. Y lo contrario es. El auto de Roberto es blanco. El auto de Roberto es blanco. El auto de Roberto es feo. bonito. Y lo contrario es. Y lo contrario es. El auto de Roberto es bonito. El auto de Roberto es bonito. bonito. El auto de Roberto es sucio. El auto de Roberto es sucio. Lo contrario. El auto de Roberto es limpio. Limpio. El auto de Roberto es limpio. Limpio. El auto de Roberto es limpio. Número cuatro. El auto de Roberto es ordenado. desordenado. Lo contrario. El auto de Roberto es desordenado. Número cinco. El auto de Roberto es pequeño. Número cinco. El auto de Roberto es pequeño. grande. Grande. El auto de Roberto es grande. El auto de Roberto es grande. Repaso. masculino. masculino y femenino. Recuerda que la mayoría de palabras que terminan con a son femeninas. femeninas. Y la mayoría de palabras que terminan con o son masculinas. masculino o femenino. Frase número uno. La casa de mi hermano José es blanca o blanco. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Blanca. Sí. La casa de mi hermano José es blanca. Excelente. Frase número dos. Masculino o femenino. El auto de Roberto es fea o feo. Y la respuesta es feo. El auto de Roberto es feo. Número tres. La casa de mi hermano José es bonita o bonito. ¿Cuál es la respuesta correcta? La casa de mi hermano José es bonita. La casa de mi hermano José es bonita. Sí. Frase número cuatro. El auto de Roberto es... ¿Negra o negro? ¿Cuál es la respuesta correcta? El auto de Roberto es negro. Sí, el auto de Roberto es negro. Número cinco. La casa de mi hermano José es desordenada o desordenado. La casa de mi hermano José es desordenada. Excelente. Escuchemos las siguientes frases. Uno. La casa de mi hermana es muy limpia. La casa de mi hermana es muy sucia. La cocina de Ángela es ordenada. La cocina de Ángela es desordenada. El vestido de Raquel es negro. El vestido de Raquel es blanco. Cuatro. La hija de María es bonita. La hija de María es fea. Y número cinco. El edificio es grande. El edificio es pequeño. Este repaso terminó. Yo los invito a que se suscriban a mi canal Español con Rosa. Y nos veremos hasta la próxima. Adiós. Adiós.